¿Dónde está el acusado? Aquí. ¡Acesina! Que pase la primera víctima. Me maltrató durante años. Por su culpa, viví sé que quebradiza. ¡Y no lo tocas ayer! Hasta que un día conocí a Cútex y supe lo que es vivir protegida. Cútex no tiene acetona y como es oleoso, protege sus uñas y cutículas. ¡Cútex! ¡Cútex! Cútex, el mejor defensor de sus uñas.